Ya estamos en Israel, aquí recogiendo las maletas, llevamos algunas, vamos a ver, ¿dónde viene la mía? ¿allá viene? Muy bien, ya estamos por acá, ya nos subimos aquí al tren, logramos ahí hablar un poquito de inglés para comprar los tickets, lo logramos, ahora vamos en este tren y creemos que sí es el correcto. Así que, pues aquí vamos, esperamos haberme hecho bien, ahí decía destino de Jerusalén, hay que ir pendientes de lo que dice ahí en inglés a ver en qué parada es, porque miren, o sea, ¿cómo vamos a entender eso? Entiendo esos colochos, bueno, vamos a ver, hagan aquí las sentadas. ¿Qué te pareció la salida ahí del aeropuerto? Súper, rápido, súper rápido. Creímos que va a ser más complicado. ¿Qué? No, aquí les íbamos, aquí les íbamos, aquí hubo gente famosa, es que el señor que va a ir atrás, nos está preguntando que si éramos de Brasil, ¿verdad? Sí. Me vio una logona, la neta. ¿Qué les iba a decir? No, de que estuvo bien bonita la llegada porque pensamos que nos iban a preguntar un montón de cosas. Ay, ya apareció, pensábamos que nos iban a preguntar un montón de cosas y al final, este, literalmente llegó alguien y nos dijo como, ¿de dónde vienen? Ah, sí. Y, este, somos una familia, que no sé qué, y así platicando. Y como no hablaba española y nos costaba un poco decirle de todo, nos llegó como alguien que hablaba español. Y nos preguntó si habíamos estado en otro país antes de aquí, o sea, como hacían escolas y salieron durante su estancia, así. Y dijimos que queríamos familia, y nos dijo, ay, qué dicha, y bienvenidos, y literalmente nos pasaron. Ni dimos cola ni nada. Sí. ¿En serio? No, no, no. Una gran pena. Ah, esto sí. Eso fue gracia, gracia de Dios, la verdad. Y que hicimos cola y ya, pasen, pasen, pasamos. Y el tren también estuvo súper rápido de montarlo. No nos pidieron tampoco el tema de la vacunación, que hospedaje, nada, nada. Y se... Ay, qué emoción. Espera que nos preocupemos un poco más, y fue el más fácil. Sí, el más fácil. Sí, así que aquí estamos, y pues, vamos en el tren, lo logramos bastante rápido, y ahorita vamos hacia Jerusalén a buscar allá nuestro hospedaje. Ahí ya nos está esperando Angie, una amiga que está aquí en Israel, la chica con la que adquirimos el tour, que ya nos va a estar esperando ahí en la estación. Ahí les enseñamos. Hola, miren con quién estoy ya. Yo sí me he grabado aquí. Miren con quién estoy ya, estoy con Angie. Estaba comentando ahí en mi vlog que ya veníamos a juntarnos contigo. Nos costó un poquito, pero ya estamos aquí, y aquí nos está ayudando ella, ella es la encargada de nuestro turno de teléfonos por acá. Gracias. Siempre hablamos ahí por WhatsApp y todo, ¿verdad? Pero hasta ahora nos volvemos a ver después de como cuántos años, dos, tres años, seis meses. Casi tres años, casi tres años, ahí estamos, para que nos veamos. Bienvenidos. Gracias. Ahorita nos vino a traer aquí a la estación del metro de Jerusalén para ayudarnos, ahí compramos ya los tickets. Ahí de repente otro día grabamos cómo se compra. No es difícil, no es difícil. Es de agarrar práctica. Sí, es de tener el efectivo. También es cierto, sencillo. Sí. Y bueno, aquí miren, en este, en esto nos vamos a ir, pero en un momento no sé en cuál. El que viene para acá. Ah, ok. Bueno, aquí estamos ya. Ahorita vamos para nuestro hotel y vamos a dejar maletas, a descansar, a asignarnos para salir, según lo que me parece. Amigos, ya estamos en nuestro hotel. Aquí estamos en nuestro cuarto. Está bien bonito, bien limpio. Ya conocimos al dueño, ¿cómo dijo que se llamaba? Matam, ¿verdad? Matam, Matam se llama, que significa regalo en hebreo. Esta es nuestra vista. Les voy a enseñar. Aquí está nuestra vista. El día de mañana por aquí nos van a pasar a traer para el primer tour que vamos a hacer. Oye, tenemos vecinos por ahí. Ahí están nuestros vecinos. Está muy bonito el cuarto. Se los voy a enseñar acá. Lo agarramos en Booking. Y saben algo bien chistoso es de que Angie, cuando ella se vino para Israel hace como dos años y algo, aquí vivió como un año. Entonces conoce re bien al dueño. Y nosotros lo agarramos por la buena calificación en Booking sin saber que ella vivió acá. Y nosotros pues la conocemos a ella, ella también vivió hace ya ratos. Y este cuarto tiene la situación de que el baño está de este lado. Está enfrente, pero eso es únicamente para nosotros. Y aquí está, miren. Bien invito. Y les voy a enseñar las otras habitaciones. Esas habitaciones sí tienen su propio baño. Esta sí queda como en la parte de afuera. La puerta de entrada. Afuera está el edificio y todo. Aquí está la pequeña cocinita. Que podemos usar. Hay café. Hay leche. Agua. ¿Quién nos dejó agua servida? Buena onda. Aquí estamos. Aquí hay otros cuartos que están alquilados también. Y por acá está la habitación de tres personas. Donde está la Careluchis, la Kim y Prince. Ahorita nos van a ver en horrores de ropa. Aquí andamos. A raza nos ponemos Pippin' Disney. Bueno, pues este es el cuarto de ellos. También está amplio. Está limpio, bien bonito. Su mesita. Un detalle súper especial es que nos dejaron chocolates. Ya se los volaron. Ahí había unos chocolates. Aquí habían otros chocolates. Ya él nos dejó servidos unos vasos de agua ahí en la cocinita. Agarra. Agarra. Y esta es la vista también de este cuarto. Se puede salir aquí al balcón. Y este tiene también aquí su ventana. Miren qué bonito. Esta es la vista. Vamos a ver el cuarto de mis papás. Aquí están al fondo. Ahí está hablando. Ahí está mi papi. Ahí está mi mami. ¿Qué estás haciendo? En el teléfono. Ahí está reportando a mi papi toda la situación. Ahí está el baño. Las baletas. Y bueno, eso es el cuarto. Vamos a arreglarnos y vamos a salir a comer algo. Ahí está por aquí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. Vamos. ya llegó nuestra orden de tacos pedimos de al pastor y pedimos de barbacoa hay que probar a ver si sabe barbacoa vamos a ver esto es un pellejito esto creo que es al pastor igual vamos a compartir entre los dos sabores y eso es horchata y tamarindo vamos a estar en provechito vamos a esperar también que los demás este traigan sus taquitos para comer aquí está la taquería miren es un mexicano que está casado con una judía que tiene aquí su taquería en israel vamos a darle la primera mordida y agradezcan por todo voy a echarme el abrazo Y no sé de qué sea esto, no entiendo. ¿De qué pedimos fue al pastor? ¿Eso no es al pastor? ¿No? Le falta un poquito de albacuá. Pero sí está rico. Solo que sí me faltaba sal. Viste que cuando lo pones con el chile ya como que agarra onda. Vamos a ver qué tal le parece a Don Miguel. ¿Está bien? Esa es de al pastor. Nos vamos uno y uno. No sé, falta de mí. ¿Ahora fui a pedir más limoncito cabal? Yo creo que voy a ir. Después nos fuimos a recorrer el centro comercial Mamilla. Este es un lujoso centro comercial que se encuentra en la Mamilla Avenue. Es un tramo peatonal con muchas boutiques de joyas, ropa de diseñador. Incluso este centro comercial es muy curioso porque está en medio de edificios de piedra restaurados. También hay restaurantes. Algunos se ven bastante lujosos, muy lindos. Y otros tienen patio, otros tienen asientos en la terraza. Están mezclados con cafeterías que sirven helado, pasteles, café. Incluso el centro comercial llega como a esparcirse hacia afuera de las calles que tiene conexión con la puerta Jaffa. Muy bonito, por cierto. Y en la noche algunos artistas entretienen a las personas que caminamos por el centro comercial con su música o lo que ellos saben. Good día. Qué bueno. Que bueno. Pues bien. Ate kortareí en la calle con gente en la puerta. Bueno amigos, aquí estamos sentados justo al ladito de la puerta de Jaffa. ¡Qué guate! ¡Sí! ¡Ah! ¡Desa capa! ¡Ah! Estaba grabando justo. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué alegre! Estaba grabando un video diciéndoles que estamos justo aquí al ladito de la puerta de Jaffa. Y nos vinieron a saludar aquí una familia. Es mexicana, ¿verdad? Mexicana. Pero conocen Guatemala. Son amigos de... De un conocido de nosotros. Y también venían con unas amigas salvadoreñas. Entonces platicamos ahí un ratito. No entendemos qué está pasando, pero nos pasan saludando aquí. Nos saludan en español. Para mí que incluso lo que diga salud o algo así. No sé. Incluso la gente de por acá nos pasa saludando. Bienvenidos. Y no sé. Hasta los niños. Ni extraño. Y dice Angie que pues normalmente no son muy así. Las personas acá son como más medios y quizá un poco distantes. Pero... Aquí nos sentamos y aquí nos pasan saludando. Aquí estamos. Bien amables. La verdad. Bonita experiencia. Bueno, ahora estamos en un mini market. Comprando nuestro desayuno para mañana. Queremos llevar pan. Queremos llevar queso crema quizá. Y jamón también hay ahí. Estas aguas las estaban regalando allá cerca de la puerta de Jafa. Ahorita vamos a ver qué vamos para el desayuno de mañana. Porque mañana salimos antes de las 5 de la mañana. Estos 3. Estos 3. Estos 5. Ah, ok. ¿Cuántos panes traes? Cada uno. Cada uno. Cada uno. ¿Cada uno? Un pan finito. Esto, 18. Ah. Esto, unas 3. Y todo esto, unas 5. Ah. Aquel cuesta dólar cada uno. Que es up. Yo creo que me vendría uno de estos para que no lo enviéramos. Vale. Sí. Ah. 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 Bueno amigos ya estamos aquí En nuestra habitación Listos para descansar Yo creo que me voy a sacar el pelo Y me voy a hacer algo Para verme bonis Así que me despido por el día de hoy Y quiero grabar y compartir lo más que pueda Así que acompáñenos Y muchas gracias por estar aquí con nosotros Nos vemos mañana Feliz noche Hola amigos buenos días Ahorita son las 5.40 de la mañana Ya nos arreglamos Para ir a nuestro primer tour Así que ahorita vamos a salir Ya hicimos unos panitos para llevar Llevamos nuestras cosas Para el día Vamos a ver que nos espera el día de hoy Visitando Nazaret, Capernaum Y diferentes lugares Aquí estamos repiliendo ya nuestras botellitas Porque aquí en el Airbnb tenemos esto Agua caliente, agua fría Entonces de una vez Llevamos aquí snacks Pues ya Hay que irnos Vámonos Vámonos Esto es afuera de nuestro hotelito O Airbnb No sé cómo llamarle Y aquí a la vuelta tenemos que esperar el tour Dijeron que aquí frente a ese café Aroma Aroma de mujer Creo que hay unas personas esperando en el tour Así que somos puntuales Allá arriba había café Allá arriba había café Mucho en la cocina Hasta leche había para echarle Bueno, para llevar No, eso sí Ahí está nuestro bus Aquí nos vamos a ir Este es un tour en español Aquí está, miren El tour Nazaret Y el mar de Galileo Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días La iglesia de la Anunciación El ángel dice a María Va a tener un hijo El nombre será Emmanuel Y Emmanuel viene de la palabra hebrea Dios está con nosotros Ahora es un tiempo de guerras Cuando el Mesías vendrá Dios será con nosotros Y vamos a tener paz Entonces podemos ver el ángel Y podemos ver María Abajo de ellos Cuatro evangelistas Mateo, Marco, Lucas y Juan Número cuatro Es importante en cristianismo Y representa los cuatro elementos del mundo ¿Pueden ver la línea roja? Estrellas Estrellas se dice cielo o aire ¿Ok? Abajo, donde está escrito en rojo Verbum carro Podemos ver el fuego Peces se dice agua Y pájaros tierra Cuatro elementos del mundo ¿Pueden ver el fuego? ¿Pueden ver el fuego? ¿Pueden ver la línea roja? ¿Pueden ver el fuego? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te logramos. Te logramos. Gracias. Bueno amigos. Ya vamos aquí en el bus. Ya nos bautizamos. Estuvo muy bonito. Corridos. Así. Porque nos dan poco tiempo. Media horita. Había que cambiarnos. Y todo. Y pues. Corrimos. Pero se logró. Voy muy alargando. Iban aire acondicionado. Estuvo muy bonito. Hasta dio chance de bautizar a otras dos chicas. Y todo. Y estuvo muy especial. Y. La verdad que. Muy lindo. Ahorita ya vamos de regreso para Jerusalén. O sea. Ahorita ya vamos descansando. Como en dos horas más o menos llegamos. Y pues. A arreglarnos y todo. Y ya ver que más vamos a hacer. Quizá ir a cenar o algo. Pero estuvo demasiado lindo este día. Gracias a ustedes por estarnos acompañando en esta hermosa aventura. De verdad que hoy le pasamos muy lindo. Espero haber grabado algo especial para ustedes. Para compartirles nuestra experiencia. Y. 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 Y.